Derechos Humanos, inicia la audiencia pública sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares en Colombia. Me acompañan en la mesa la vicepresidenta Rosa María Ortiz y la comisionada Rosmaría Antuán y saludamos la participación de las y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tiene la palabra la digna representación de los solicitantes. Por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias. En nombre de la Concedida en Proyectos, la Cooperación Colectiva de Abogados Sociales, Alvear Restrepo, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Comisión Interaclusial de Justicia y Paz, agradecemos a la Honorable Comisión habernos concedido esta audiencia. Los motivos de la audiencia son dos. Primero, el compromiso de las organizaciones solicitantes con asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos por el paramilitarismo que constituyen violaciones de derechos humanos por las cuales se ha encontrado responsable el Estado colombiano. Y segundo, la inclusión del tema desmantelamiento de paramilitarismo como punto de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, acuerdo que enmarca el diálogo de paz que está en camino en La Habana, Cuba. Los objetivos de la audiencia son tres. Demostrar, primero, demostrar la persistencia del fenómeno paramilitar en todo su alcance militar, económico y político. Dos, profundizar en una de las causas de esta persistencia, la impunidad. Y tres, solicitar a la Comisión que emite recomendaciones al Estado colombiano en el marco del artículo 41B de la Convención Americana. En cuanto a la persistencia del fenómeno paramilitar en todo su extensión, notamos y reconocemos que entre 2003 y 2006 se desmovilizaron más de 30.000 miembros de grupos paramilitares. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34. Desde entonces, el gobierno colombiano ha dicho que los paramilitares ya no existen. Consideran que existen solamente bandas criminales que se conocen como PACRIM. Se conoce que algunos paramilitares desmovilizados han retomado actividad delincuencial, se reconoce este punto. Pero el gobierno insiste que no haya continuidad organizativa entre los grupos paramilitares y las PACRIM. Sin embargo, desde el séptimo informe de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, la MAPOEA, muchas organizaciones nacionales y multilaterales y instancias colombianas han observado la persistencia de patrones de comportamiento característicos de paramilitarismo. Entre las organizaciones que han observado estos patrones está la OACNUD, el Departamento del Estado de los Estados Unidos, Human Rights Watch, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y otros. Y vamos a encontrar un documento que resume algunas de esas observaciones. ¿De cuáles patrones estamos hablando? Tres en principal. La existencia, la persistencia de la existencia de estructuras militares con mando, la victimización de la población civil y la colaboración y o tolerancia de parte de las Fuerzas Armadas de la actuación de estos grupos. Informes de organizaciones colombianas como la de Indipaz, en su séptimo informe sobre paramilitarismo de 2011, documentó la presencia en cuatrocientos años. seis municipios y la presencia consolidada de estas bandas, de sus organizaciones neoparamilitares en doscientos setenta y uno municipios. Nuevo Arcoíris ha documentado la presencia en doscientos nueve municipios. Al fin de 2011, el exdirector de la Policía, General Oscar Naranjo, advertía al país sobre la alta capacidad de reclutamiento de esos grupos, diciendo, y aunque hemos tenido trece mil capturas desde el dos mil seis, no se ha logrado desarticular ni desmantelar este fenómeno. Los trece mil corresponden en su gran gran mayoría con nombres de desmovilizados. ¿Por qué persiste este fenómeno? Primero, porque la desmovilización de dos mil tres a seis se enfocó solo en las expresiones militares, cuando el fenómeno es de mucho mayor alcance, involucra, además de las estructuras militares, miembros corruptos de las fuerzas públicas, funcionarios de instituciones de gobierno a nivel local que les favorece y políticos locales vinculados. La desmovilización de efectivos militares no es lo mismo que el desmantelamiento del fenómeno. Es por eso que, como reconoció el general Naranjo, las cuantiosas capturas no han incidido en un verdadero desmonte. Segundo, persiste la impunidad en relación a los delitos cometidos por el paramilitarismo y en ese punto queremos profundizar un poco. La impunidad, queremos comentarlo en cuanto a los efectivos paramilitares directamente, los militares, notando solamente un par de factores. La ley 975 de 2005 se enfocó solamente en los máximos responsables, los mandos aceptan responsabilidad por cadena de mando en versiones libres, así que después no se investigue los perpetradores materiales. La ley 1424 de 2010 significó que la verdad que cuentan los desmovilizados no tiene efectos judiciales ni para ellos ni para otros miembros de sus grupos. La ley 1592 de 2012, la reforma de la 975, ofreció una nueva oportunidad para que quienes no desmovilizaron antes para que se limpiaran lo hecho después de 2006. Muchas de esas personas se habían sumado a las llamadas BACRI. El tema de extradición sobre el cual la Comisión ha escuchado previamente, se juega, se juzga a los extraditados primero para delitos comunes sin un rol efectivo para las víctimas. Después de seis años de vigencia de 975, hay solamente 14 sentencias en fijo, en firme, y algunos paramilitares pueden empezar a salir en marzo del año entrante sin haber ratificado sus versiones libres y sin resoluciones. Esto en cuanto a los paramilitares, las expresiones militares. En cuanto a las estructuras de apoyo a los grupos paramilitares, se han compulsado copias de declaraciones libres, pero la fiscalía no ha priorizado o no ha podido investigar la información entregada. Reconocemos el excelente rol que ha jugado la Corte Suprema en las investigaciones de la parapolítica, pero la fiscalía tiene que jugar un rol mucho más fuerte también. La ley 1424 no protege las estructuras de apoyo, pero tampoco ha sido utilizado para investigarlas. La subunidad de parapolítica no ha funcionado en la fiscalía. Cuando se empiezan a mover casos en la justicia ordinaria, aparecen presiones y amenazas contra las víctimas, sus representantes, los testigos y los denunciantes. Los mecanismos de protección para esas personas siguen siendo absolutamente inadecuados y reactivos, y como resultado se mantiene la incidencia de las estructuras de apoyo en lo local, se mantiene la parapolítica en las regiones, persiste esta parapolítica en las regiones. Esto como de forma en general, y doy la palabra entonces a mi colega y a mis colegas para ejemplificar esas preocupaciones con unos casos específicos. Gracias, buenos días a todas y todos. Efectivamente, señor presidente, queremos ejemplificar algunos casos que demuestran de alguna manera que si bien asistimos a una desmovilización del aparato armado de los grupos paramilitares, no es menos cierto que no hubo un desmantelamiento de las estructuras económicas y financieras, y por supuesto de los políticos que se beneficiaron de este rol de los paramilitares en Colombia. Efectivamente, en el transcurso de las versiones libres, se han compulsado 12.869 copias. La compulsa de copias significa que cuando hay afirmaciones o imputaciones de parte de los versionados contra terceros, la Fiscalía debe abrir esas investigaciones para establecer si efectivamente hubo o no hubo responsabilidad en esos casos denunciados. Tenemos una 1.124 compulsa de copias contra políticos, políticos especialmente de las regiones donde más se desarrolló el proyecto paramilitar. Hay 1.023 compulsa de copias contra miembros de la Fuerza Pública, 393 contra servidores públicos y 10.329 contra terceras personas, con lo cual tenemos entonces un escenario en el que hipotéticamente deberían existir 12.869 investigaciones en la justicia ordinaria para procesar a estas personas que fueron vinculadas en las versiones libres. Sin embargo, y quiero aclarar que estas cifras al diciembre del 2012, sin embargo, la parapolítica en las regiones se mantiene vigente. Es decir, ni la estructura económica, ni la estructura financiera, ni la estructura que se benefició políticamente de la inclusión paramilitar ha sido desvertebrada. Quiero citar solo tres ejemplos de una de las regiones que ha sido mucho más afligida por el fenómeno paramilitar, me refiero a la costa atlántica colombiana. Voy a citar algunos ejemplos para ver cómo, en este caso, justamente el artículo 24 y el 8.1 de la Convención y especialmente el derecho a acceder a la justicia no han sido considerados de manera idónea por parte de la Fiscalía General de la Nación. Septiembre 28 de 2007, señor Presidente, el jefe paramilitar alias Antonio, en una versión libre corroborada después por dos paramilitares más, alias Chiquito Cuello y Juan Carlos Rodríguez de León, dijeron que el alcalde de un municipio, el Departamento del Atlántico, el señor Robin Hernández, no era colaborador del Frente de José Pablo de la SAUC. Dijeron que era un miembro de ese Frente y que con los fondos públicos, con los fondos de la alcaldía financiaba las actividades criminales del Frente. Nosotros insistimos en la compulsa de copias. La compulsa de copias se hizo, le correspondió después de múltiples presiones que ejercimos a la Fiscal 26 de la Unidad Nacional Antiterrorismo, pedimos, solicitamos, se nos reconociera como parte civil, no fuimos reconocidos en una respuesta de un año posterior y a pesar de que desde el 2007 se hizo esa afirmación, a estas alturas, es decir, casi seis, siete años después no se ha abierto toda la investigación. Estamos en una indagación preliminar que la erradicaba, doctora Elca Bajo, el número 328 y en ese asunto ni siquiera se ha llamado a rendir versión y a ratificarse por parte de quienes han hecho las afirmaciones, con lo cual tenemos una situación bastante complicada porque este señor que fue mencionado ser miembro de los paramilitares no solamente está imputado como tal, sino además tiene una imputación de haber participado en el delito de Luis Alberto Amaya Matos, que era el vicepresidente del Consejo del Municipio. A pesar de la gravedad de las afirmaciones, aún siete años después este proceso, repito, está en la total impunidad. Y lo más grave, el exalcalde Robin Hernández hoy ha manifestado públicamente su intención, su voluntad de volverse a presentar como candidato a la alcaldía de ese municipio. Y hay dos o tres casos más que nos preocupan. El caso de los concejales del municipio de Soledad. Es un proceso que en iguales condiciones lo lleva el fiscal quinto especializado de Barranquilla. Se hizo una compulsa de copias desde el año 2011 y a la fecha de 19 concejales, 12 que están vinculados a esa investigación por parapolítica local, siguen en sus cargos, siguen ejerciendo. Aún no hay resultados en materia, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, en un auto de agosto 12 del año anterior, le solicitó a la Fiscalía investigar a estos concejales del municipio de Soledad. Y hay un último caso. Con esto quiero cerrar la parte de ejemplificación. Que tiene que ver con la participación de senadores y representantes en crímenes como homicidios. Hay que reconocer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha hecho una labor importante, pero la Corte ha dicho que los condenados por parapolítica deben responder también por actividades criminales cometidas por el Frente. Y es el caso del exsenador Díez Malot, que tiene una investigación en la Fiscalía 12 de la Unidad de Derechos Humanos por su compromiso con el asesinato del exalcalde del municipio de Soledad Atlántico, Nelson Mejía Sarmiento. Se han vinculado a todos los paramilitares, a los miembros de la Fuerza Pública, que según los testimonios participaron. Pero la Fiscalía, a pesar de que hay 16 testimonios en contra del exsenador Díez Malot, aún no lo ha vinculado a la investigación. Es decir, ni siquiera lo ha llamado, por supuesto, a indagatoria. Y lo grave de este tema es que tanto las víctimas, es decir, los hijos que nos han dado poder para actuar como parte civil en el proceso, los testigos de cargo en contra del senador Malot y quien les habla, hemos sido objeto de una importante cantidad de manera sistemática y reiterada de amenazas. El programa de protección a testigos de la Fiscalía no ha operado en este caso. El fiscal del proceso ordenó que se tomara un examen técnico de riesgos, perdónenme, a estas personas y aún no ha sido posible dos años después que la Fiscalía actúe en este caso. Igual condición, el caso contra el ejerrepresentante a la Cámara, recientemente condenado por sus vínculos con la SAUC, el señor Jaime Cervantes, está vinculado a un proceso por el homicidio de un abogado y periodista en el municipio de Soledad Atlántico. Este proceso está en la Fiscalía 17, la Unidad de Derechos Humanos, y a pesar, repito, de que existen versiones bajo juramento, no solamente de los paramilitares, sino de otras personas, en su contra aún ha sido citado a indagatoria. Todo esto significa, entonces, que esta estructura política que se benefició, se sigue beneficiando, que no hay un desmantelamiento real ni de la estructura económica ni de la estructura política de quienes se beneficiaron de este fenómeno paramilitar. Muchas gracias. Dando continuidad a la línea argumentativa y de presentación fáctica, quiero referirme a algunos factores extraprocesales que pretenden asegurar la impunidad. De hecho, la continuidad de las estructuras paramilitares y los beneficios de los cuales usufructúan sectores empresariales es evidente. Un primer hecho es el reclutamiento forzado de personas, jóvenes, generaciones de sobrevivientes de asesinatos, desapariciones o masacres sufridas por estas operaciones paramilitares, como viene ocurriendo en el día de ayer en el municipio de Trujillo, Valle. Ese hecho del reclutamiento forzado está hablando de una nueva generación de personas que fueron por ellos víctimas y ahora pretenden ser involucradas en la estructura criminal. Igualmente, esto viene sucediendo en la región del Urabá antioqueño, en lugares muy específicos donde el gobierno ha conocido de dichos reclutamientos sin que se conozcan sus actuaciones. Por otro lado, las víctimas son perseguidas con actos de hostigamiento, amenazas y señalamientos. Tenemos el caso del Consejo Comunitario de La Gloria, en el municipio de Buenaventura, distante a 10 minutos del casco urbano de uno de los municipios más militarizados en Colombia. Allí hay dos bases paramilitares y los denunciantes de esas operaciones criminales a las autoridades policiales y municipales se encuentran amenazadas. Y amenazadas en razón de que la policía informó a las estructuras paramilitares de las denuncias realizadas por estos líderes, además del copamiento social que desarrollan en esa comunidad. En otros casos, las víctimas que denuncian eventuales vínculos de operaciones militares con las estructuras paramilitares, como ha sucedido en el departamento del Meta, son objeto de amenazas por parte de las fuerzas militares o de las mismas estructuras paramilitares. Con un elemento coincidente en el caso del departamento del Meta, en el municipio del Castillo, y es que estas operaciones se desarrollan con la implementación de operaciones extractivas en la región que no tienen consulta ni consentimiento de las comunidades. Adicionalmente, algunos líderes han sido asesinados, como es el caso de Meteo López, cuando ha ejercido el derecho a expresarse exigiendo, primero el desarrollo de consultas previas, pero en segundo lugar exigiendo el cese de operaciones empresariales sobre predios colectivos porque no se ha surtido ni la consulta previa, y son hostigados, amenazados y posteriormente asesinados por las estructuras paramilitares. Existen, además, controles territoriales de los paramilitares que imposibilitan la libre expresión y asociación. Me refería al caso de Trujillo, una comunidad donde se produjo una masacre, de la cual conoce la comisión en un caso. En Trujillo, en este momento, en la Sonora, hay un control permanente de estructuras paramilitares, a pesar de que en octubre del año pasado se desmovilizaron 17 y luego 100 hombres de una estructura armada. Hoy estos hombres permanecen allí vestidos de civil con armas cortas, imposibilitando el libre acceso de organizaciones humanitarias al lugar, salvo que indiquen qué van a hacer, con quién se van a reunir y para qué se van a reunir. Y en desarrollo incluso de sus reuniones, son visitados para verificar qué tipo de reuniones es la que están realizando, con el grave hecho de que la policía se encuentra a pocos metros del lugar donde se instala un retén de control paramilitar. Lo mismo viene sucediendo, como se ha señalado anteriormente, en el Catatumbo, en Curvarado, Jijo de Miandoca, Carica, e igualmente en el municipio de Puerto Asís, donde se reparten volantes contra líderes comunitarios que están exigiendo el respeto a sus territorios en razón de las operaciones empresariales que allí se desarrollan. Por otra parte, los abogados de las víctimas y los litigantes son objetos de hostigamiento, como bien conoce la Comisión en diversos casos, pero además las víctimas vuelven a sufrir esos ejercicios de estigmatización, como ha sido el caso de Juan David Díaz, hijo del alcalde asesinado del Roble, que está protegido con medidas cautelares y hoy aparece siendo acusado por las estructuras paramilitares como paramilitar. En otros casos, las víctimas son acusados como guerrilleros en razón de ejercer el derecho a la exigencia de verdad, justicia y reparación. Pero además los testigos de varios de estos hechos que pertenecieron a estructuras paramilitares son objetos de atentados. Uno de ellos es Juan Monsalve, un testigo de excepción en uno de los casos que tiene y reviste mayor importancia en Colombia en razón de las imputaciones y de los imputados. Él ha sido amenazado y además ha sido intentado, dos intentos de atentado en su centro de reclusión. Lo mismo ha sucedido con otros testigos. Cerca de 2.000 asesinados de los desmovilizados han sido reportados por las autoridades institucionales en Colombia. Varios de estos 2.000 desmovilizados tenían elementos para aportar al esclarecimiento judicial y para la verdad exigida por las víctimas. Igualmente las víctimas y el entorno de las familias de varios de estos ex paramilitares que deciden decir la verdad han sido hostigados. Este conjunto de hechos imposibilita en razón de la fuerza de la amenaza, de la intimidación y de los asesinatos la posibilidad de que haya un esclarecimiento y un ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Señor Presidente, con su venia quisiéramos solicitar un minuto para hacer unas solicitudes. Muchas gracias. Señor Presidente, señoras comisionadas, señora secretaria ejecutiva. Quisiéramos reiterar que si bien en Colombia se ha producido un marco jurídico que ha propiciado la desmovilización de grupos paramilitares no ha conducido a real desmantelamiento del fenómeno. Y allí las medidas encaminadas a garantizar la justicia para las víctimas, la investigación de todas las conductas es el centro en el que debería estar la actuación del Estado colombiano. Frente a ello, creemos que la jurisprudencia del sistema interamericano ha puesto el acento en la debida diligencia a la investigación de todos los responsables, todas las estructuras, todas las conductas y esta debería ser la línea que debería marcar la investigación frente a estructuras paramilitares. En ello, algunas recomendaciones para hacer por su intermedio al Estado colombiano. La primera de ellas nos parece importante el enfoque que ha adoptado la Fiscalía en la unidad de contexto no obstante, consideramos que debe ser no solamente un enfoque analítico, sino también investigativo y de atribución de responsabilidades penales. Igualmente, en esta unidad que consideramos que debe formalizarse un canal de comunicación entre las víctimas, las organizaciones que lo representan y la unidad para que haya una colaboración armónica. En tercer lugar, debe conducirse esta mirada por contextos a la acumulación de investigaciones de manera que puedan hacerse imputaciones mucho más comprensivas. En segundo lugar, frente al marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz, vemos que un vacío muy grande para el desmantelamiento está en el tema del seguimiento a las compulsas de copias frente a autoridades públicas, miembros de la Fuerza Pública, pero también actores económicos y otros que han propiciado y se han beneficiado del paramilitarismo en el país. Debe establecerse un mecanismo de seguimiento adecuado. En segundo lugar, frente al marco jurídico de la 1424, que establece la posibilidad de acuerdos para la verdad, estos deben en efecto aportar a las investigaciones. En tercer lugar, la investigación por la línea de máximos responsables no debe conducir a una eliminación de la responsabilidad de otros perpetradores ni tampoco a la exclusión de conductas. Frente a las víctimas, reiterar que las víctimas deben ser el centro de cualquier proceso de investigación, de búsqueda de justicia, pero también de construcción histórica de la verdad. En este sentido, reiterar que es importante que se cumpla el compromiso del señor Fiscal General de la Nación en el sentido de fortalecer, perdón, restablecer la figura de la parte civil en el nuevo procedimiento penal. Igualmente, que se garantice por parte de la Fiscalía que no pueden darse beneficios a los perpetradores como preacuerdos, principio de oportunidad u otro tipo de acuerdos de rebajas de pena sin la participación y opinión de las víctimas. Igualmente, dados los testimonios que se han presentado en el día de hoy, sugerimos una reforma integral al programa de protección de víctimas y testigos de manera que sea un incentivo justamente para la participación en los procesos penales. Y finalmente, nos parece importante como sugerencia que se vuelva a tipificar la conducta de conformación de grupos paramilitares que existía en la legislación penal de 1989, el decreto 1194, de manera que pueda servir para estos propósitos. No sin antes, pues quisiéramos señalar que en el tema de investigaciones debe también cobijar a funcionarios de la Fiscalía que en algún momento estuvieron comprometidos con estas conductas. Muchas gracias. Gracias a las y los representantes de las organizaciones solicitantes. Tiene la palabra la Delegación del Estado. Gracias, señor Presidente, señoras y señoras comisionadas, señora Vicepresidente, ilustres peticionarios y asistentes de las organizaciones. Señor Presidente, ¿qué tan importante poder entender nuestro país, sobre todo en un ambiente internacional, de lo que ha sido el esfuerzo de nuestra nación para enfrentar la delincuencia? No es fácil, hay que estudiarlo, revisarlo, para entenderlo. Hemos tenido que enfrentar carteles, subversivos, paramilitares, bandas criminales, delincuencia organizada, corrupción. Pero se ha hecho mucho. El Estado colombiano reorganizó toda su arquitectura para fortalecer, por ejemplo, una Fiscalía General que no existía hace 30 años, para enfrentar esa delincuencia organizada, para enfrentar esa impunidad que aquí se ha señalado, para enfrentar el narcotráfico. Y cada una de esas expresiones hay que entenderla bien para poderla tratar bien. Por un lado tenemos el cáncer del paramilitarismo y por el otro lado la peste de las bandas criminales y de la delincuencia organizada. Pero hay que hacer un esfuerzo para caracterizarlo de manera que las podamos enfrentar entre todos. Porque creo y quisiera resaltar, Presidente, que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en la necesidad de desmantelar, de desarticular y de luchar contra las expresiones de la delincuencia. Ese paramilitarismo desde luego tiene víctimas brutales, como también las puede tener la delincuencia organizada. El terror, claro. Pero hay circunstancias diferentes. La Nación, frente al paramilitarismo desde hace cerca de 8 o 9 años, planteó una salida de desmovilización de justicia transicional. Abrió una puerta y más de 30 mil personas se han desmovilizado. Las cabezas han sido condenadas, en su gran mayoría, muchas de ellas están extrayetadas aquí en Estados Unidos. Y se han iniciado procesos que coincidimos con todos ustedes que debe avanzarse en cerrarle el paso a la impunidad para poder establecer las sanciones de todas esas personas responsables. Y es totalmente de acuerdo en aplicar la justicia, la verdad, la reparación, atender adecuadamente las víctimas, y en eso se está en ese proceso. Es más, los que se han beneficiado de ese proceso, que no digan la verdad, que no sea veraz, que no sea integral, pierden beneficios. Si reinciden sobre ellos cada vez el peso de la ley. Y quienes no se han sometido a ese proceso, pues hay que someterlos. Y esa es la decisión firme del Estado colombiano. Frente a las otras expresiones de la subversión, hay un diálogo político planteado para encontrarle una solución. Y frente a la criminalidad, unas fuerzas militares y de policía fortalecidas, vigorosas, para enfrentarlos dentro del marco de la ley. Son las distintas estrategias. Pero tenemos que hacer diferencias. Y hay que hacerlas, porque sólo así podemos desestructurarlas. Coincidimos en que hay que desarticular la parte financiera. Pero es que en los nuevos fenómenos criminales, ese fenómeno, ese oxígeno del narcotráfico y de la delincuencia transnacional que está allí metido es un carácter fundamental. Esas bandas criminales se enfrentan entre ellos, les interesa su territorialidad, más que organizarse para luchar contra una guerrilla. Que en muchos espacios, gracias a la mayor presencia del Estado, gracias al debilitamiento de la guerrilla, pues ya ofrece otros contextos. De manera, presidente, que ese cáncer mafioso vinculado con estructuras políticas, con estructuras de fuerza pública, de la sociedad civil, se ha venido desarticulando en Colombia y todos participamos de la idea de desmantelarlo a cabalidad. Y toda la información que nos den en ese sentido está dispuesta. No hay ninguna connivencia, ni pretensión, ni de las fuerzas militares, ni de la policía, ni del Estado colombiano, de ir a propiciar o dejar en la impunidad cualquier expresión de esa. Bienvenida a cualquier información de esa para someterlos y para llevarlos al punto que les corresponde. Y en la otra parte, unión de alianza, unión de esfuerzos para atender víctimas, para que se les cierre el espacio de la impunidad y para que podamos construir otra forma de convivencia que es en lo que estamos. Señor Viceministro. Gracias, señor Embajador. Señor Presidente, señoras comisionadas, yo quisiera reforzar un poco las palabras del Embajador González en el siguiente sentido. El Estado colombiano y en el caso nuestro, el Ministerio de Defensa y sus fuerzas militares y la Policía Nacional, su rol constitucional es el de defender los derechos de todos los colombianos. Aquí, más allá de los nombres que tengan las organizaciones o que hayan tenido, nuestro compromiso es con los derechos de todos los colombianos. Dicho eso, es importante en este escenario hacer una claridad y un tema de contexto para que ustedes tengan mayores elementos de análisis frente a lo que es el esfuerzo de la fuerza pública en el cumplimiento de sus obligaciones de prohibir, prevenir y castigar a los grupos ilegales que han sido identificados como bandas criminales por sus características especiales. Y ustedes, a lo largo de las palabras que daré a continuación, entenderán la diferenciación con lo que se llamó en su momento los grupos paramilitares. ¿Qué es lo que existe ahora? La caracterización de las bandas criminales es totalmente diferente a la que tuvieron los grupos paramilitares. En la actualidad, las bandas criminales son estructuras de crimen organizado, especializadas en el narcotráfico, utilizan una sofisticada logística armada, no tienen ni ideología política o contrainsurgente, están vinculados a diversas fuentes ilícitas de financiación, inclusive la depredación de los recursos naturales, llegando incluso a una simbiosis criminal con estructuras de la guerrilla y otros grupos al margen de la ley y la delincuencia común. Tienen alcance de afectación nacional e internacional y su fin es económico y material. Actualmente, están en un proceso de fragmentación y atomización debido a los resultados obtenidos contra ellos por parte de la fuerza pública y en particular en el trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Los paramilitares buscaban suplantar al Estado en ciertas regiones y su proceso de reclutamiento era selectivo y basado en parámetros de confianza. Las bandas criminales no confrontan al Estado, lo hacen entre ellas mismas y entre otros grupos criminales, pequeños, utilizando una especie de franquicias. Desde el derecho internacional público, y eso es importante tenerlo presente, estas características que tipifican a las BACRIM se encuentran enmarcadas en el artículo 2 de la Convención de Palermo, que define el grupo delictivo organizado transnacional como un grupo estructurado, compuesto por tres o más personas, que existe durante cierto tiempo, que actúan concertadamente para cometer delitos con propósitos económicos o materiales y generan un impacto transnacional con sus conductas punibles. Estas organizaciones criminales marcan su diferencia con la delincuencia común por su participación integral y especializada desde su origen en el narcotráfico, participando de manera transversal en las tres dimensiones de la cadena productiva del ilícito, esto no lo podemos olvidar, cultivo, producción y tráfico. Asimismo, se concertan para cometer diversas actividades delictivas de crimen organizado, marcadas con un propósito de lucro económico o material con origen ilegal e ilícito, consideradas como el segundo renglón de financiamiento de sus economías criminales, extorsión, explotación ilícita de yacimientos mineros, contrabando, hurto de hidrocarburos, usurpación de tierras y usura, utilizadas por supuesto para el sostenimiento local de la organización. ¿Cuál ha sido el alcance y el impacto de la estrategia del Gobierno Nacional y del Estado desde su aparición hasta la fecha? Desde el surgimiento de las bandas criminales en el año 2006, posterior al proceso de desmovilización de las autodefensas como una expresión criminal de distintos actores para aprovechar una infraestructura de finanzas basadas en el narcotráfico, la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación articularon una estrategia de éxito derivada en la cooperación interinstitucional como elemento central para la búsqueda y neutralización de sus principales cabecillas, atacando áreas de cultivo, corredores de movilidad, corredores de abastecimiento, decomisando acumulados de droga y afectando rutas de tráfico de estupefacientes, lo que ha generado un avance significativo en la lucha contra las BACRIM. Posterior a esa identificación, el Gobierno Nacional dispuso la implementación de dos importantes mecanismos de coordinación, verificación y ejecución de resultados. El primero se estableció en cabeza de la Vicepresidencia de la República, que es el Comité de Seguimiento de Alto Nivel del cual participa la MAP-OEA y delegados de todas las agencias de seguridad del Estado, realizando reuniones bimensuales para evaluar el desempeño de la estrategia del alto gobierno. Esta comisión efectúa sugerencias y genera aportes frente a la labor y observación del fenómeno. Y el segundo mecanismo, a través de las instituciones de seguridad con el liderazgo de la Policía Nacional, se creó un centro integrado de inteligencia contra las bandas criminales narcotraficantes CI2-BACRIM, que permitió operacionalizar la acción integrada contra estos grupos. Igualmente, la expedición de la Directiva 014 del 2011 constituyó uno de los mayores logros a nivel estratégico del CI2-BACRIM, teniendo en cuenta que en ella se definió la política del Gobierno Nacional. La Policía Nacional en el marco de las directrices del Ministerio de Defensa y alineada a las políticas gubernamentales de lucha contra el crimen organizado, ha implementado dentro de sus 16 estrategias institucionales la Estrategia Nacional contra las Bandas Criminales Narcotraficantes, EMBAC, la cual está orientada a la captura de los principales cabecillas de las BACRIM, el bloqueo a sus corredores de movilidad, ataque frontal a sus métodos de financiación ilegal y el desarrollo de operaciones estructurales. Es así como la institución ha potenciado esta estrategia a través del Plan Corazón Verde, focalizando esfuerzos operacionales sobre los cuatro puntos de principal afectación a la seguridad por el accionar de estas estructuras, Norte de Santander, Valle del Cauca, Urabá, Antioqueño y la Costa Atlántica, incorporando esfuerzos regionales en los llanos orientales para desarticular remanentes criminales menores. En materia de los resultados, las operaciones que se han logrado han dado importantes resultados desde el 2006 hasta el 2013, que estadísticamente podría resumir así. 2.230 operaciones especiales realizadas en 25 departamentos, 30 estructuras de bandas criminales desarticuladas en todo el territorio nacional. Se ha pasado de 33 en el año 2006 a 13 en el 2013 con una reducción del 91%. Hoy, más del 86% del territorio colombiano no tiene afectación por bandas criminales. 130 cabecillas de primera línea capturados y 16 neutralizados encargados de liderar las estructuras, las acciones criminales, el narcotráfico y las disputas con otras organizaciones armadas ilegales. Más de 9.300 armas de fuego, 5.300 armas cortas, 3.700 largas y así más de 1.150.000 cartuchos de diferente calibre y más de 150 toneladas métricas de estupefacientes. Eso, señores comisionados, como pueden observar, es un esfuerzo integral por parte del Estado con una dinámica operacional que no cesa frente a este fenómeno y por supuesto con el compromiso del Estado colombiano que más allá, independientemente de la fuente de donde provenga la criminalidad, nosotros tenemos ese compromiso, como lo dije anteriormente, con los derechos de todos los colombianos. Buenos días, mi nombre es Luis González, soy de la Fiscalía General de la Nación. Escuchando aquí todo lo que se ha dicho, la Fiscalía General de la Nación en el año 2010 tomó la decisión a través del Fiscal General de la Nación de conformar un equipo de fiscales para enfrentar lo que algunos han llamado el continuismo del paramilitarismo, lo que otros han llamado nuevas estructuras criminales, bandas criminales. Lo cierto es que estas nuevas organizaciones criminales tienen una dinámica más amenazante a la seguridad y a la estabilidad de todos los ciudadanos. Por eso, la Fiscalía General de la Nación lo primero que hizo fue hacer un diagnóstico de cuál era la amenaza, un diagnóstico de cuál era la caracterización de estas organizaciones criminales para determinar que necesitaba enfrentarlas de una forma diferente. Y desde el mismo despacho del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Eduardo Montalegre, rediseñó la estrategia de cómo investigar a estas organizaciones criminales armadas. Y allí hizo una estrategia importante y que va de la mano con investigar los crímenes en el contexto y no aisladamente. Lo primero que se dijo es que no se hacen investigaciones por hechos aislados. Se hacen investigaciones contra estructuras criminales y para eso se destaca un equipo de fiscales, un equipo de policía judicial y un equipo operativo para que rodeen ese grupo de trabajo frente a cada estructura criminal y que se encargue de investigar todo el accionar de esa estructura armada que va apareciendo en diferentes regiones del país. Eso que nos ha permitido hacer, que establezcamos en qué municipios hacen presencias, quiénes son los miembros de esta organización, cuál es su modus operandi, cuáles son los delitos que cometen, cuáles son las víctimas que van agrediendo y vamos haciendo la asociación de casos. Vamos ubicando las investigaciones, vamos tomando la información que corresponde y cada equipo de fiscales que está enfrentado ya no a todas las organizaciones sino a una organización en particular pues va adquiriendo un conocimiento y su función es desvertebrar, contener el crecimiento de esas organizaciones criminales. ¿Qué le puedo decir señor presidente comisionado? Que eso nos ha permitido a que en cada municipio tengamos una investigación por la estructura que hace presencia en cada municipio, que en cada región tengamos una investigación para unir patrones, para unir alianzas en cada región y a nivel nacional para tener otra investigación contra los que tienen una injerencia nacional o más allá de lo nacional. ¿Qué nos llevó esta estrategia? ¿Qué nos ha dado como positivo esta estrategia? Que organizaciones criminales como los rastrojos, una organización criminal del norte del valle que existía durante la presencia del paramilitarismo en el año 2000, que tenía una zona del país, que dominaba esa zona del país, que cuando hubo la desmovilización colectiva de los paramilitares creció, fue a otros territorios y se bañó a otros territorios para contar el negocio del narcotráfico, pues aquellos, aquella organización que tenían unos líderes históricos, que cuando empezamos en el 2010 a buscarlos no tenían una orden de captura, como Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna y Diego Rastrojo, como El Indio, como Pizarro, como Tata y centenares de cabecillas que tenía esta organización en el Valle del Cauca, una región de Colombia y en otras partes del país que se iba extendiendo, logramos obtener órdenes de captura por delitos de graves violaciones a los derechos humanos como secuestro, desplazamiento, desaparición, homicidios, y eso que llevó, llevó a que los dos hermanos Calle Serna que eran los cabecillas de esta banda se entregaran a los Estados Unidos, se sometieran a la justicia de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Que el otro cabecilla fuera a Venezuela a esconderse, pero allá fue y se capturó por la Policía Nacional. Hoy día a ese se le hicieron cargos por 67 homicidios, cuatro secuestros, desaparición, porte de armas, nueve delitos en total. Ya fue extraditado a Estados Unidos. Esa estrategia de investigar integralmente y organizar ha permitido que las capturas y la desarticulación de estas organizaciones vaya minándose. Renacer, otra organización que hacía presencia en el Chocó por varios años que agredía ya a la población también se ubicó, se sacaron orden de captura contra las cabecillas, se capturaron y hoy día la organización tampoco existe. Y así con otra serie de organizaciones. Entonces, nosotros en tres años la unidad, la Fiscalía para combatir la impunidad, porque es lo que le corresponde a la Fiscalía, investigar a los criminales, investigar a los autores de los más graves crímenes de lesa humanidad, pues ha obtenido en tres años que está cumpliendo la unidad en este mes, ha obtenido 4.848 órdenes de captura de los jueces de control de garantías de la República. De esos han sido capturados por la Policía Nacional del Ejército del CTI 4.200. De esos ya hemos logrado condenas sobre 1.400 de ellos y un número de 27 han logrado sentencia solutoria y están apeladas a esas sentencias. Entonces, yo creo que la Fiscalía General de la Nación, el Estado colombiano, trabajando articuladamente la fuerza pública, especialmente los que cumplen funciones de policía, judicial y inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, tiene una estrategia para combatir esta estructura, estas estructuras armadas que hacen presencia, que se dedican al narcotráfico, que se dedican a la extorsión, a la microextorsión, al microtráfico, que se dedican a hacer el desplazamiento, la desaparición y agredir a la población. Creo que hay una estrategia y una articulación como nunca antes para no permitir que nos suceda lo que sucedió en épocas anteriores. Y era que estos cabecillas, estos agresores a los derechos humanos no tuvieran una orden de captura y no se les pudiera prender. Hoy día, la mayoría de estos cabecillas que empezamos hace tres años están presos y los que no están presos tienen orden de captura y están las operaciones para realizar esas capturas en los próximos días y meses. Y la Fiscalía seguirá trabajando de esta forma, en contexto integralmente contra organizaciones criminales. Eso, señor comisionado, nos ha servido para, por ejemplo, en el caso de la masacre de Santa Rosa de Osos, vamos a cumplir un año ahorita en noviembre, diez campesinos asesinados por una banda de estas que hacía presencia en ese municipio. Como había ya la investigación integral contra las organizaciones del municipio, se logró que los pocos días se capturaban a todos los responsables y hoy día ya tres de ellos están condenados a 53 años de cárcel. Lo mismo nos sucedió en Santa Marta, en Rapimercado, ya tenemos 20 capturados donde hubo muertos tres personas, entre eso una niña de tres años, donde hubo 30 heridos, ya hay 20 capturados por ese hecho. Las masacres de Buenaventura que aquí lo citaron, ya hay 60 personas capturadas, entre ellos el negro Antonio, Martín Bala, Palustre, Pony, todos los cabecillas de esa organización. Entonces, tenemos una estrategia, tenemos una estrategia no investigando hechos aislados, sino asociando casos y investigando estructuras criminales. Muchas gracias. En el tema de lo que tiene que ver con la compulsa de copias, debo señalar que efectivamente desde la fiscalía también tenemos la misma preocupación que los embargos a todos ustedes. Por eso, desde nuestra llegada lo que se hizo fue organizar las compulsas de copias que sí ascienden a 12 mil y ya excedieron ese número, que estaban repartidas por todas las direcciones seccionales de fiscalía del país, se organizó un grupo de trabajo que hizo visitas a cada una de las seccionales y en cada una de las seccionales se destacaron grupos de fiscales especializados y seccionales con su correspondiente policía judicial y los procesos se erradicaron generalmente en las capitales y se sacaron de los municipios. Esa estrategia que se ha organizado bajo las instrucciones del señor fiscal general de la nación nos ha permitido por ejemplo en Medellín al paramilitar tercero partícipe no vinculado que se haya acogido al proceso de justicia y paz imputarle hacerle imputación por 304 hechos persona que inclusive se sometió a sentencia anticipada en las seccionales de Cúcuta y de Bucaramanga se proferieron 28 órdenes de captura alguna de esas personas fueron detenidas y actualmente están imputadas por delitos que tienen que ver precisamente con los delitos cometidos por los paramilitares en la región del Catatumbo también debo señalar que en lo que tiene que ver con la priorización efectivamente sí se dieron unas órdenes de priorización para el adelantamiento de esos casos y uno de los aspectos que fue motivo de priorización es que el autor de esas conductas sea o haya estado vinculado a la rama judicial o haya o estado o haya sido funcionario público también en la que tiene que ver con la la unidad de paramilitarismo se han obtenido 74 sentencias le ofrezco una disculpa por haberle interrumpido pero es que sí estamos también rebasados en la o sea con riesgo de que rebasar el tiempo asignado para esta audiencia va a haber oportunidad no sé si quieren no 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 terminar pero le agradezco su comprensión agradecemos la la también la presentación de la delegación del estado ciertamente hemos escuchado entre otros aspectos preocupantes lo relativo a una amenaza que sufrió un defensor y que sí se solicitaría que una atención por parte de la fiscalía en cuanto a la y investigación correspondiente de las causas que tengo entendido que ocurrió ya este incluso dentro del proceso desde hace dos años ciertamente la comisión interamericana y reitero nuestro reconocimiento tanto a las organizaciones solicitantes como a la delegación del estado por la información que se han servido proporcionar la comisión interamericana ha venido acompañando al estado de Colombia en los desafíos para enfrentar a los grupos paramilitares y los demás grupos criminales precisamente por la incidencia que han tenido en la violación de los derechos humanos y lo seguirá haciendo sin duda es importante verificar la naturaleza precisamente de las llamadas bandas criminales debido al efecto que tiene y lo digo desde la perspectiva de la de la comisión interamericana para la eventual atribución de responsabilidad del estado por los actos que cometen en tales grupos y que consistentes en violaciones a los derechos humanos y en este sentido yo habría que clarificar si grupos como los que la información que se nos ha llegado a proporcionar que se denominan águilas negras o ejército de antirrestitución yo agradecería la información adicional que se pudieran proporcionar tanto las organizaciones solicitantes como el estado si se han si estos grupos han ejercido operaciones constatadas con el apoyo colaboración o aquiescencia del estado si en sus filas se encuentran personas no desmovilizadas de antiguos grupos paramilitares o desmovilizadas de tales grupos si esto estaría aprobado verdad o bien si se trata de grupos criminales que más bien son contraatacados por el estado en un intento efectivo por desarticularlos verdad yo le consultoría a mis colegas si desean por favor comisionada de Gracias a todos los petitions. I've already said good morning to the state, but I'll say it again. This is, of course, a very complex issue, and we've heard a lot of testimony over the years over it, including in our own local visit. And I would like to say up front that I have some sympathy for the state of Colombia, any state that has to face such a challenging scenario. And we do, and I certainly would like to acknowledge the efforts, the good faith efforts on the part of the state to stamp out what is a very, very serious issue. But at the same time, we keep hearing, and we've heard again today that paramilitarism does endure in Colombia, and then we continue to hear basically what is a denial of the concept of paramilitarism. And while I acknowledge that we are in a transition period, at some point we have to ask, well, when does a transition end? And what exactly constitutes a good faith effort? So that, I don't think we've gotten to that point yet, but that is a point that we keep in mind, that the transition is, of course, a transition. So that, at some point, we have to see some conclusive facts, if you like, as to the existence or not of paramilitaries. I also wanted to mention that the issue of the link between this kind of activity and extractive industries is very important to me. We will hear about it again in another hearing, so I'm not going to say too much about it, but it's what was mentioned today, and that is a very important aspect of the whole issue of criminality in the context of paramilitaries. But at the end of the day, it seems to me to be really a question of degree in terms of where we are. Yes, there are good faith efforts, yes, we've made progress, but the question of the degree to which we are where we want to be. But I also wanted to say that the classification of what is a very complex issue remains very important. So what do we call it, or what we call it is, in fact, important in Colombia. What's in a name? In this case, a rose by any other name is not just a suite, because it makes a very big difference, particularly in relation to victims, how such activity is classified in Colombia in particular, and because we know something about how the law has been constructed. That is an extremely important issue. So it is not productive in the long run for the state to simply say, well, there is no paramilitarism. What it is is mere criminality. So therefore, we will cut it from that point of view, because there are other very important variables which make that classification question very, very important, as I said, particularly for victims' rights, as the case may be, but also more fundamentally, because as an international human rights organization, we are not concerned so much with mere criminality. Every state has criminality. Every state has crime and so on. So that is not our main concern as an international human rights organization. Our concern is indeed a concept like paramilitarism, because it implies that there is an effort, or there is a link, if not an effort, if not an intention, if not a deliberate effort, at least an obligation, because of linkages with such criminal activity to the state. So it is a very fundamental difference for us, and so we need to see a very concerted effort, but not just to address mere criminality, but to acknowledge and attempt to verify, and I think the President mentioned the word verification, paramilitarism. I was pleased to hear that there were some pragmatic proposals from the petitioners and any state defendants, but proposals, for example, the whole question of witness protection. I thought that was a very important point, which I would like to hear responded to by the state, and just a whole, maybe an attitude of openness and acknowledgement. But as I said, I do acknowledge that it is a complex issue. Thanks. Gracias, comisionada. La vicepresidenta Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Yo quisiera recalcar la preocupación en cuanto al reclutamiento. Dado por todo lo que ya mencionaron, no es posible que los adolescentes y los jóvenes tengan como casi única opción en verse forzados a participar del crimen organizado por falta de otras opciones. Importante el desmantelamiento, pero la presencia del Estado no puede limitarse solo a la fuerza militar. Tiene que estar el Estado en su conjunto, en su integralidad, para que realmente los jóvenes puedan tener opciones frente al crimen organizado. Me preocupa que desde la ley 975 en el 2005 haya solo 14 sentencias. Cuando que tienen a los desmovilizados a su disposición, no es cuestión de investigar dónde están. Ahí están y pueden brindar información para poder tener más sentencias. Y la falta de sentencias es una invitación a que el fenómeno se reproduzca y no se elimine. Y me preocupa, por último, que los políticos que se beneficiaron con el paramilitarismo no sean castigados, porque nuevamente es una invitación a que el fenómeno continúe. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Presidenta, ha concluido el plazo previsto para esta audiencia, pero obviamente les pediría, les otorgaría tres minutos a cada parte y solicitaría que se concretaran a los mismos. Tres minutos, por favor. Y será bienvenida la información complementaria que decir. Gracias, señor presidente. Solo para hacer dos precisiones en relación con lo que se ha dicho acá. Nosotros reconocemos los éxitos de la Fiscalía General de la Nación en el tema del combate a las bandas criminales, y así lo expresamos en la presentación. Solo que estamos tratando, señor presidente, señores comisionadas, de evitar justamente la repetición de los crímenes. Y por eso estamos hablando de la desestructurización de todo el desmantelamiento del aparato como tal. No solamente lo que hace la Fiscalía hoy, desmantelar el aparato militar de las bandas criminales. La preocupación esta es que atrás hay un saldo sin resolver. Y necesitamos resolverlo justamente en desarrollo de la garantía de no repetición. Y por eso es muy importante que las compulsas de copias concluyan rápidamente, porque en marzo del próximo año empiezan a salir en libertad la mayoría de paramilitares que están hoy presos. Esa información se va a perder. Nadie los va a conseguir después para que ratifiquen bajo juramento las afirmaciones hechas contra los políticos locales donde la parapolítica tuvo su asiento. En segundo lugar, nosotros hemos invitado con todo respeto y consideración del Ministerio de Defensa a discutir, si se quiere, del punto de vista académico, el tema de la caracterización del paramilitarismo. Lo hicimos en la Mesa Nacional de Garantías con el Ministro Rivera, porque tenemos, por supuesto, una diferencia muy grande en lo que tiene que ver con la denominación y la caracterización. Nosotros creemos que la denominación de bandas criminales no se ajusta a la actividad que desarrollan los paramilitares. Estamos de acuerdo que esas denominadas bandas criminales desarrollan la orden, de narcotráfico que desarrollan, que tienen un fin económico, por supuesto. Pero nosotros nos hemos preguntado lo siguiente. ¿Por qué el lenguaje de las amenazas? Ese es un lenguaje con un contenido altamente ideológico y político. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fin de las amenazas? Y cuáles son los destinatarios, son los defensores de derechos humanos. Pero además de eso, hasta septiembre de este año han sido asesinados, desde el año anterior hasta ahora, un total de 121 defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Quién tiene el interés de asesinarlos y por qué? Pero fuera de eso, la estadística demuestra que en el trimestre de julio, a septiembre de este año, el 59% de los asesinatos son atribuibles a los paramilitares que el gobierno denomina bandas criminales. De tal suerte que nosotros creemos que hay que iniciar una discusión, si se quiere, repito, académica sobre el tema, porque si no entendemos el fenómeno del combate, no va a ser posible. No podemos seguir combatiendo a paramilitares con actividades que tienen que ver con el orden público. Aquí, de por medio, hay otros elementos. Señor presidente, muchas gracias por los minutos adicionales. Lo primero es respecto a las extradiciones, y se ha tildado o se ha llamado aquí a un ejemplo, el de los hermanos Calle Serna. Evidentemente, esto ocurrió en Trujillo. Uno de ellos se extraditó. La estructura sigue allí, pero las víctimas que observaron, que vivieron, que padecieron sus actuaciones, con continuidad a la estructura paramilitar que asesinó más de 200 personas entre el año 89 al 94, continúa allí. Y no es posible, porque no hay mecanismos idóneos, para que las víctimas puedan acceder a esa verdad que se encuentra aquí en los Estados Unidos. Ahí hay una pregunta grave. Dos. Estamos hablando, evidentemente, de una caracterización diferenciada. Nosotros, cuando estamos refiriéndonos al paramilitarismo, estamos hablando, como lo podemos mostrar y probar, por omisión, tolerancia y aquiescencia. Y con unos elementos de gravedad mayor. Aquí se ha dicho que las bandas criminales están únicamente definidas en la actividad económica del narcotráfico. Entonces, uno nos explica cómo, en zonas altamente militarizadas, pasan los narcotraficantes en frente de las batallones fluviales, en frente de la policía o en frente de retenes policiales permanentes. Eso no tiene explicación. Entonces, estaríamos hablando de una gravedad, porque sería, además, una criminalidad que está tomándose a la institucionalidad de la fuerza pública. Y, finalmente, frente al tema de los intereses económicos, es que el fenómeno ha evolucionado. No es lo mismo de hace años, evidentemente. Sus objetivos también son estratégicos y tienen que ver con territorios y el control del territorio. No solamente para el tráfico de drogas, sino para proteger intereses empresariales de dineros lícitos con dineros ilícitos, donde también lavan dineros. Y donde están involucrados políticos. Uno de ellos, un actual representante de la Cámara, Juan Manuel Campo del Hach, que no ha sido investigado, a pesar de la cantidad de pruebas que tiene la Fiscalía, y sigue ejerciendo un cargo de representación pública. Gracias. Nuevamente, tiene la palabra la delegación del Estado. Gracias, presidente. Indispensable esa diferenciación y esa caracterización. En efecto, es un tema complejo. Estamos listos para ello. No se puede caer en la simplicidad de que una persona, porque ha ocurrido muchas veces en Colombia, asaltan del paramilitarismo de ayer a la guerrilla, al revés, después a las bandas de narcotraficantes. De manera que, igualmente contamos con un sin número de estudios. Estamos listos para que se acredite y se precise, presidente, ante ustedes este fenómeno. Bueno, mire, el Estado adelanta una política de recuperación de tierras, a fondo, en aras de luchar contra la pobreza y por la inclusión, y aparecen bandas criminales en contra del Estado y que amenazan y cometen atentados contra defensores de derechos humanos. Ese es un caso típico de lo que estamos viviendo. ¿Será eso, podrá hablarse de connivencia del Estado cuando lo que están precisamente es enfrentando al mismo Estado en el tema? Y aquí lo que hay es una serie de expresiones de criminalidad que se va metamorfoseando. Miren ustedes, minería ilegal, otro tipo de competencias económicas. De manera que estamos listos a hacer esa caracterización, es absolutamente indispensable. Y les quiero reiterar la absoluta convicción y decisión del Estado de no tolerar ningún tipo de expresiones de esta índole. En cuanto a los niños, niñas, adolescentes, compartimos totalmente, son víctimas más de este tema y por ello pues tenemos las políticas y la plena disposición para terminar con los conflictos y para desarticular estas bandas para que no se presenten los abusos brutales, bien sea de reclutar o de abusar de los niños. Señor presidente, comisionado, gracias. Varios comentarios muy cortos en aras del tiempo. Lo primero, la Corte Constitucional en Colombia en el tema de las bandas criminales ha entendido este fenómeno como un fenómeno criminal y ha reconocido en diferentes sentencias o hace el reconocimiento de las víctimas y ordena al Estado su reconocimiento y la reparación. Yo creo que eso es algo que esta comisión debe tener muy presente. Lo segundo, y lo decía el embajador González, en el tema de la criminalidad en nuestro país, ese tema de las águilas negras, ese tema de los ejércitos anti-restitución, hay que decirlo con franqueza. Hay gente que trata de sacar esos panfletos para hacerse ver como si fueran esas organizaciones. Aquí hay que decirlo, no hay ninguna evidencia, ninguna evidencia. Y eso es un trabajo conjunto que se hace entre las fuerzas del Estado y la Fiscalía General de la Nación que permita concluir que existen ese tipo de organizaciones en el país. Tercero, sería muy importante, porque es que este tipo de escenarios no se puede prestar para generalizaciones y el Estado colombiano siempre está dispuesto a que las denuncias que se presenten, como lo ha dicho uno de los peticionarios, en el tema de la omisión, la tolerancia y la quiesencia, se pongan en casos concretos, porque aquí no se puede dibujar la acción del Estado y también tienen que tener la tranquilidad, que si ese tipo de comportamientos, y lo digo en particular por posibles comportamientos de integrantes de la Fuerza Pública, pues ahí está la justicia para que haga eso. Pero lo que sí nos parece que es contraproducente en este escenario, es que se hagan generalizaciones sin denuncias concretas. Tercero, y con esto termino, cuarto, y tal vez insistiría en eso, más allá de la discusión que se pueda tener y la ilustración sobre el fenómeno del paramilitarismo, sobre el fenómeno del terrorismo, sobre el fenómeno de las bandas criminales y del narcotráfico, esa comisión puede tener toda la tranquilidad, como una comisión de derechos humanos, que las fuerzas militares y la Policía Nacional mantienen ese compromiso. Compromiso para proteger los derechos humanos de todos los colombianos, sin la tolerancia de cualquier tipo de relación con cualquier organización criminal, inclusive con la delincuencia común, por supuesto, y por el contrario con un compromiso pleno para que se haga la justicia en favor de los colombianos. Y también, si es del caso, frente a los integrantes de la Fuerza Pública, que tengan comportamientos alejados del marco que regula nuestra actividad. Gracias. La compulsa de copias, que las líneas investigativas se han establecido desde la misma delegada de la Corte. En la delegada de la Corte se dividieron los procesos de acuerdo con los gobernadores. Y de ahí en adelante se ha expandido esas mismas líneas investigativas al interior de la Fiscalía General de la Nación. Y en lo que tiene que ver con las compulsas de copias y, por ejemplo, con la subunidad de parapolítica, se han obtenido 74 sentencias condenatorias. Pues, no ha sucedido lo mismo con justicia y paz, justicia transicional, pero fueron por los inconvenientes de carácter jurídico que se han presentado en estos años de la forma como debían interpretarse las normas que regulaban la justicia transicional. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, sí, permítame nada más antes de concluirle. Ya se mencionó, pero lo relativo al programa de protección y testigos que también destacó la comisionada, lo ponemos como un tema y relacionado también con la amenaza que se hizo, que se manifestó que había sufrido un participante en esta audiencia tiempo atrás, pero que también se toma en cuenta. Ciertamente, el dato que se ha expresado de un incremento significativo de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos lo recibe la comisión también con gran preocupación, ¿verdad? y que también sí puede avanzarse en las investigaciones correspondientes de este hecho que se está dando y que también debe que se asegure que esté ante las instancias competentes las denuncias correspondientes para que se hagan las indagatorias para identificar, procesar y sancionar a los responsables. Y, bien, nuevamente, nuestro reconocimiento a las organizaciones solicitantes y a la delegación del ilustre Estado de Colombia por su participación en esta audiencia y agradeceremos la información complementaria que se sirvan brindar en tanto que la Comisión Interamericana seguirá monitoreando las violaciones a los derechos humanos que hemos cometidas por paramilitares y otros grupos también criminales en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.